Vamos a comenzar ya con el primer candidato, un hombre de trayectoria, lo tenemos aquí ya sentadito en la parte de decisiones. Vamos a hablar de José Luis Carmona, más conocido como El Perro, ¿no? José Luis, bienvenido de Funes, precandidato a intendente. Venimos por unidos para cambiar Santa Fe. Exactamente. ¿Van a tener ahí una interna ustedes, José Luis? Sí, tenemos una interna con una actual concejal, que es Juanín Rimini, y después con Raúl Danieles, un vecino de una trayectoria de Funes de hace muchos años. Bueno, decidimos participar y vamos a una interna con ellos dos. José Luis, ¿te molesta que te digan El Perro? Para nada, la única que se enojaba era mi mamá. La única que se enojaba era mi mamá, te puedo imaginar. Por gruñón, digo, por... No, no, mirá, siempre estuve ligado a, viste, o sea, yo nací y me crié en Funes, y los pueblos eran de tener, siempre andaba con dos, tres perros, y bueno, y... Ah, vos andás con los perritos. Sí, tengo, es más, tengo ahora, tengo tres, cuatro, cinco. Amante de los perros. Sí, me encantan los animales. De hecho, ahora me fui a vivir más cerca del campo, estoy viviendo en Funes Norte. Ajá. Y en la parte, en la última parte. No obstante eso, estamos rodeados de, se están haciendo loteos privados por todos lados y ya nos están... Claro, encimando. Sí, nos están encimando. Pero bueno. José Luis, digo, no es la primera vez que vos estás en política, sos un militante, estuviste en el Consejo Deliberante, fuiste presidente del Consejo Deliberante también. Sí, en una época. Exactamente. Bueno, nosotros, yo siempre estuve ligado en Funes en todo lo que se requiere, o sea, todo lo que sea interactuar. Desde cuando era un pueblo, éramos pibes y trabajábamos en los clubes y demás. Cuando llegó la democracia, nosotros ya empezamos, ya estábamos participando de alguna manera en los centros estudiantiles. Y bueno, llegamos a la democracia y lo apoyamos a don Ciso Marracino, que tuvo de una... que fue el verdadero transformador de Funes. Eso lo sostenés siempre, ¿no? Siempre. Fue el verdadero transformador. Siempre, con mucho orgullo lo digo, porque aparte de cuando se transformó de pueblo a ciudad, él me convocó para que lo acompañen en el Consejo. Entonces nosotros, de alguna forma, organizamos el Consejo, fui como presidente del Consejo y bueno, estuve cuatro años y después tenía otros cuatro años. Pero bueno, como te decía, hace un ratito fuera de cámara, se tenía trabajo por otro lado y bueno, si bien me apasiona esto, pero bueno, tenía que salir, tenía un trabajo afuera y me fui. Pero siempre estuve ligado. Ligado, claro. Y ahora, bueno, decidimos participar de vuelta, pero ya con otras intenciones, con la ciudad ya crecida de alguna forma. Y bueno, queremos participar y tratar de llegar a la Intendencia para darle otro matiz a la ciudad. José Luis, ¿por dónde iría? ¿Por la obra pública? ¿Por lo social? ¿Dentro de los proyectos? ¿Un equilibrio? Es que tiene que ser. O sea, uno es nacido y criado en Funes. Y hoy por hoy, si mi hijo o mi hija necesitan, si quieren hacer una casa, hoy no tienen la posibilidad de comprar un terreno. Los terrenos están carísimos. El gobierno hace poco y nada para tratar de buscarle la vuelta. Solamente se están haciendo barrios privados. En los últimos tiempos se urbanizaron más de 700 hectáreas con todos los barrios privados, sin pensar en los servicios, cómo se entra y sale la gente de Funes. O sea, a Funes, solamente por darle apertura a los desarrolladores para que hagan este tipo de loteos privados. De 12 hicieron solamente uno abierto de 150 lotes. Pero un lote hoy en Funes está arriba de los 40.000 dólares. Entonces se complica. Entonces hay que trabajar en darle esa posibilidad a los jóvenes. ¿Cómo se hace? Y bueno, nosotros con... De bajarlo, ¿no? Por ejemplo, con... Y bueno, eso con congestión. Tratar de buscar un terreno acorde y empezar a planificar, cosa que nosotros lo que queremos llegar a hacer cuando lleguemos. Es ordenar, porque no sabemos. El Consejo ya le... Creo que hay más de 80 pedidos de informe que no se responden. Y no sabemos dónde estamos parados. Entonces hay que ordenar, hay que planificar y proyectar nuevas cosas. Los servicios fundamentales. El tema del agua es fundamental. No puede ser que hoy tengamos, estemos esperando el acueducto. En la parte que yo vivo, que es Funes Norte, la zona 5 y Funes City, por ejemplo, esos tres barrios iban a ser dotados de agua potable desde una planta de homos inversa. Bueno, el desarrollador se fundió y quedó todo lo que sea la edificación. En todo ese barrio, en Funes Norte y en Funes City, están las redes tiradas. ¿Lo que había inaugurado Barreto o no? No, Barreto lo iba a inaugurar. ¿Lo iba a reinaugurar o no? Eso lo preparó en la época de Tomei. Ah, de Tomei. Se hizo el loteo. Y tenía que hacer la planta de homos. Bueno, el actual intendente, aparentemente, está esperando el acueducto para engañarse de ahí. Sí, pero esto va a pasar dentro de 4 o 5 años. Ahora bien, nosotros tenemos, por un lado, se gastaron 60 millones de pesos para hacer un mercado y no se priorizó el tema del agua. La gente ya sabía que por más que esté el acueducto, hay que hacer plantas impulsoras ahí también para abastecer. Sí, pero no vemos que se está haciendo nada de eso me refiero. Entonces, yo creo que tenemos que priorizar el tema de los servicios. Ejemplo, en toda la zona norte está un poco, llamémosle, olvidada. Es decir, las mayores inversiones que está haciendo la municipalidad se está haciendo desde la ruta hacia el sur, donde están todos los barrios privados y demás. Y se está olvidando un poquito de la zona norte, donde están todos los barrios más populares. Se veía en el verano, todas las luces estaban de este lado y de este lado, del otro lado de la vía y no había nada. Bueno, y los servicios esenciales, fundamentalmente el agua, yo creo que hay que darle prioridad. Perfecto. José Luis, como precandidato a intendente, ¿cuál es el mensaje para el empleado municipal? Teniendo en cuenta que por allí es esencial, ¿no? Y con una ciudad que crece y necesita, obviamente... Llamémosle que la familia municipal me conocen de toda la vida. Yo he estado siempre, es más, tengo muchos amigos que trabajan en la municipalidad y están un poquito también olvidados. En su momento le han cortado las alas extras, le han cortado el desayuno. Bueno, en fin, están un poquito con las categorías, no los tienen al día. Entonces... ¿En esta gestión, José Luis? En esta gestión. Habría que trabajarlo, había que... Más que nada con el empleado en sí, no tanto con el sindicato, con el empleado en sí, habría que empezar a escucharlos. Y bueno, vamos a trabajar, como siempre lo hemos hecho. En materia del parque industrial, desarrollo, uno de los que se plantea más grande, ¿qué va a tener Sudamérica? Sí, yo creo que habría que darle apertura, como no se responde nada de la municipalidad, habría que darle apertura a la cantidad, a los trabajadores de Funes. Hoy por hoy... Capacitar gente de... Capacitar y de acuerdo a las industrias, a ver dónde se puede empezar a... ¿Dónde se puede empezar a incorporar gente de que vive en Funes, en esas plantas? No lo sé, no sé ahora qué cantidad de fábrica va a haber. Sé que me parece que ya empezaron, que hay una... Pero bueno, hay que empezar a trabajar codo a codo, evidentemente, con ellos. En materia, digo, de tributaria, en tema de impuestos, ¿qué proponen ahí? ¿Se está usando una polilómica que cayó, que no sirve? Sí, hoy yo no sé la recaudación que tiene la municipalidad. En su momento siempre estuvo arriba del 60%. No tengo ni idea cuál es la polinómica que se está usando, pero sé que, obviamente, que la gente hoy no puede pagar. Lo primero que deja de pagar son los impuestos. Mire, nosotros, antes que esté la polinómica, siempre fue un acuerdo con el Consejo. Hoy ya no pasa por ahí. De acuerdo, está la polinómica y ya el aumento va directo. Pero hoy es indiscutible que la gente, lo último que deja de pagar son los impuestos. Y realmente están altos. En materia de la tercera edad, ¿qué se propone en este espacio de nuestros mayores? ¿Qué es seguir con...? Siempre, siempre se está trabajando. Yo, en su momento, siempre estuvo la municipalidad, estuvo ligada al centro de jubilados. Y tendrán que seguir trabajando. Hoy se hizo una ciudad muy grande, con muchos matices. Y yo creo que lo que más tenemos que trabajar, la asistencia, obviamente, en salud. Tenemos que empezar a trabajar. Hoy por hoy, tenemos guardia privada, guardia las 24 horas en un solo dispensario. Los otros tres se alumnaron. Y bueno, eso tenemos que trabajarlo fundamentalmente. ¿Internación o derivación? No, siempre se trabajó con derivación. Derivación, estando ahí. Hoy siempre se trabajó con derivación. Estamos cerca de Rosario. Igualmente, ahora se está proyectando un sanatorio, un hospital, un zanco, al lado de Leva Perón. Pero siempre se trabajó con derivación. Estamos muy cerquita de Rosario y con un montón de nosocomios que son de primera línea. Incluso en lo privado están funcionando. Obviamente. Ahí tenemos un sanatorio que está funcionando. No sé si tiene internación, pero sí se está trabajando. Y en la educación hay que trabajar. Por ejemplo, ahora se inauguró un jardín, la provincia, y dejó las instalaciones del jardín a la mañana. Las instalaciones a la tarde funcionan un secundario. Bueno, estamos proponiendo de trabajar como para que ese espacio que queda a la mañana se transforme también en la escuela secundaria. Otro turno. Porque hoy la educación y la cantidad de chicos que hay es impresionante. Bien. José Luis, queremos agradecerle por este tiempo. Me recuerda el primer concejal que lo acompaña. Silvia de Paoli. Perfecto. Ahí lo tenemos. Y es unidos para cambiar Santa Fe. Unidos para cambiar Santa Fe. Sí, exactamente. Toda la suerte y vamos a estar en contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Muy amable.